¿Qué pasa chavales? Soy Master39, estamos aquí en Fallout 4. Bueno, y vamos a continuar hoy un poquito con las historias de la Commonwealth. Hoy os traigo tres historias que me han parecido interesantes. Se trata de la historia de dos de los supermutantes más curiosos que hay en el juego. Vamos a hablar un poquito de la historia de Swank, ¿vale? Del pantano de Swank. ¿Qué ha pasado? ¿Este pollo quién es y quién coño es? Algunos de vosotros lo conoceréis por desgracia. Otros seguramente no habéis tenido la desgracia o la fortuna de conocerlo, ¿vale? También vamos a hablar de otro supermutante que se llama Grun. Grun es un supermutante que está en el DLC de Far Harbor. Vamos a hablar de él y la relación que tiene con otro supermutante que se llama Ericsson, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de estos dos personajes que tienen una historia bastante entretenida. Y por último, vamos a hablar sobre una historia que me ha parecido muy curiosa. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sería, hubiera sido o cómo sería el Nick Valentine de antes de la guerra? O sea, no el Sint, no el Sint, ni hacer un Sint de tercera generación, sino el Sint de antes, o sea, el Nick Valentine de antes de la guerra. Pues en este capitulín vamos a ver cómo dice la comunidad que puede llegar a ser. Así que nada, chavales, vamos a meternos en materia y vamos a ver qué os parece el tema. Venga, comenzamos. Y estamos aquí, bajo la lluvia, aquí en el estanque de los patos, aquí, concretamente en este, en el estanque de Swan, ¿vale? Que es para explicar un poquito la historia de nuestro amigo Swan. Para los que no lo sepáis, Swan, cuando me hagáis por aquí, es el monstruo que vive en este lago, ¿vale? Y diréis, ¿cómo llegó aquí este monstruo? Que está ahí, por cierto, está ahí muerto, ya lo he matado. Bueno, os cuento. La historia de Swan es la historia de un tipo que se llamaba Edgar Swan. Edgar Swan, ¿vale? Edgar Swan trabajaba en el instituto, era el encargado, pues era como una especie de guarda de seguridad, ¿vale? Pero un buen día, el instituto le pilló robando unos cigarros, unos pitis, el chaval fumaba y como no podían salir al exterior, pues le pillaron robando pitis, ¿vale? Claro, allí se montó, ¿a qué sí, Porter? Se montó la de Dios es Cristo, ¿vale? Se montó un cirio, bueno, total, que al chaval le sometieron hasta juicio y todo, ¿vale? En el juicio se determinó que lo que tendría que hacer con Swan, con nuestro amigo Edgar, Edgar Swan, era llevarle al laboratorio del VEF y allí realizarle unas pruebas. Le iban a tener confinado durante un mes aproximadamente, ¿vale? En ese mes iban a someterles a diversas pruebas. Bueno, pues nuestro amigo Edgar, ¿vale? Edgar Swan, aceptó. Aceptó porque dijo, oye, mira, pues entre esto y estar fregando suelos y limpiando cristales, pues oye, estoy aquí tocándome los cojones y me empiezan a hacer pruebas, bueno, estoy con comida gratis y todo de puta madre. Bien. El problema es que la cepa, le metieron una cepa del virus VEF, que para los que no lo sepáis es el virus de evolución forzada, o sea, el virus que transformaba a la gente en supermutantes. Pero esta cepa, lo que le pasó es que era una cepa experimental, ¿vale? Entonces se le inyectaron para probar con Swan, con nuestro amigo Edgar, qué iba pasándole en el cuerpo, cómo se iba transformando, cómo iba, pues bueno, tal. La primera semana fue la cosa bastante, bastante complicada. Ya sabéis que cuando le metieron, cuando se mete, se inyesta esta cepa en el cuerpo, pues empiezan los dolores. Empiezan unos dolores tremendos, unos dolores brutales, una cosa tremenda. El tío estaba abaldado, madre mía, que me han hecho estos hijos de puta, me tienen hasta los huevos cabrones y lo llevo a saber, madre mía, por Dios. Bueno, eso fue durante la primera semana. La segunda semana ya la cosa fue mejorando. Lo que pasó fue que, efectivamente, en los análisis pudieron ver cómo triplicó su masa corporal, se hizo muchísimo más grande y, aparte, tenía una inteligencia acojonante. Había mejorado muchísimo su inteligencia. De hecho, hasta el propio Edgar, Edgar Swan, quería colaborar con ellos en el proyecto. Oye, yo os ayudo a hacer esto, a ver cómo está pasando aquí, qué pasa aquí, ¿vale? Bien, pero todo se empezó a complicar en la tercera semana. A la tercera semana lo que empezó a pasarle a nuestro buen amigo Edgar es que empezaron a darle como ataques. Ataques y empezó a disminuir su cociente intelectual, ¿vale? Digamos que Swan se estaba empezando a volver un poco tarumba, ¿vale? Un poquito más para allá que para acá, se le iba quedando la mente. Evidentemente, el instituto lo que hizo ante semejantes situaciones, es confinarle, o sea, confinarle, encerrarle y tenerle en observación. Normalmente, Edgar Swan sabía que lo que pasaba con la gente que estaba confinada es que, al final, les pasaban a cuchillo y se los cargaban. Así que nuestro buen amigo Edgar Swan, con su mutación tremenda, decidió venirse a escapar, ¿vale? Escapó y se vino aquí, al lago. Que este lago, originalmente, era el lago de los patos. Antes había aquí patos y había cosas. Había barcas. Lo que pasa es que, como empezaron a reducir el espacio y las barcas ya se chocaban, aquí hay unas movidas de la hostia total. Que aquí se vino nuestro amigo Edgar Swan. No sin antes, pues eso, para él poder continuar en su mente medio perturbada con sus experimentos, se trajo aquí unos poquitos de bidones de radiación, ¿vale? Pues para él continuar con sus cosas, con el experimento, ¿vale? Con el experimento. Pero, claro, el experimento comenzó a ir un poquito cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y lo que le pasó a nuestro pobre amigo Edgar Swan es que perdió la puñetera cabeza totalmente. No solo eso, sino que siguió creciendo en volumen y tamaño. Y lo que se nos convirtió nuestro amigo Edgar Swan es en Swan. Que Swan no es otra cosa que un behemoth supermutante con instintos psicópatas. Y se volvió el lago Ness del pantano de Swan, ¿vale? Este cambió el nombre y se transformó en el pantano de Swan. Aquí no quería venir nadie. De hecho, todo el mundo que venía aquí, pues, acababa como esta pobre muchacha. Muerta, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cuantito se arrimaban aquí, pues aparecía Swan y les daba matarile, matarile del bueno, ¿vale? ¿Qué es Swan? Como os estoy diciendo, es un behemoth supermutante. Pero es un behemoth especial, o sea, no es como los normales. Aparte de que es un poquito más pequeño, es muchísimo más agresivo, muchísimo más fuerte. Y está muchísimo más salvajemente mutado. Yo tuve la mala suerte de que cuando me enfrenté a él, yo no sabía quién coño era Swan, me vine por aquí y de repente me encontré una hostia porque el pollo este, aquí está, aquí está lo que hay, ¿vale? Esto es lo que se le ve, a mí se me ve esto de Swan. El pollo este lo que tiene es un ancla, su arma es un pedazo de ancla que lo flipas y lleva de blindaje una de estas, una barca de un pato, lo lleva aquí. Lleva aquí el patico, lo lleva aquí puesto, ¿vale? Y va partiendo cabezas, da unas hostias que ya podéis tener cuidado como vengáis por aquí, porque Swan tiene bastante peligro, ¿eh? De hecho, ya te digo, era muy temido en la Commonwealth, esto era como el triángulo de las bermudas de la Commonwealth, el estanque de Swan. Aquí no se arrimaba nadie porque sabían que todo el que entraba aquí jamás salía, ya que se encontraba con nuestro amigo Swan y lo mandaba a tomar por culo. Y esta es la historia de Swan, un pobre hombre que, por unos pitis, al final se transformó en esto, perdiendo la puta cabeza, y aquí vivía nuestro hombre hasta que nosotros lo encontramos y le damos su justo castigo. Ya os he dicho que físicamente es como un supermutante muy raro, lleno de bultos y tal, lo que pasa que aquí no se ve, porque el pobre desgraciado cuando se murió, murió en el pantano y no se le ve, y es que no le puede mover porque pesa mucho, está muy gordo, es muy grande. Un behemoth supermutante. Bien, ahora vamos a continuar un poquito con las historias de los supermutantes. Nos vamos a ir a otra historia, esta tenemos que tener en la expansión de Far Harbor porque vamos a hablar de una comunidad de supermutantes, un supermutante desterrado y su jefe supermutante queda también bastante cabroncete. Venga, vamos para allá. Bueno, y para esta siguiente historia nos hemos venido al DLC de Far Harbor, ¿vale? Y dentro del DLC nos tenemos que venir aquí, a la fábrica de Bim Pop, ¿vale? Aquí vamos a tratar la historia de Grun, ¿vale? ¿De quién era Grun? Bueno, pues Grun era el líder de la banda de supermutantes que había en Far Harbor, ¿vale? Como ya sabéis, estos supermutantes, como todos los supermutantes, se dedicaban al saqueo y a hacer el mal y el cabrón por la Commonwealth, ¿vale? Grun era su líder, ¿vale? Pero un buen día uno de estos supermutantes se le reveló y le encerró aquí, ¿vale? Diréis, coño, pues enséñanoslo. No, no os quiero enseñar porque os puedo chafar la sorpresa y lo suyo es que veáis quién es Grun, ¿vale? Pero por el tamaño de la puerta podéis imaginaros lo que es Grun, ¿vale? Grun es un... digamos que es el hermano mayor de todos estos, por eso era su líder, ¿vale? Pero bien, os voy a contar qué pasó y quién le encerró. Bueno, pues el que le encerró fue ni más ni menos que este personaje que vamos a ver ahora, que se trata de Ericsson, ¿vale? ¿Y quién es Ericsson? Os voy a contar un poquito la historia de Ericsson. Ericsson era un supermutante que originalmente vino con la banda de Grun, ¿vale? Pertenecía a la banda de Grun de los supermutantes porque iban asolando todo lo que es el tema de la isla de Far Harbor, ¿vale? Far Harbor la tenían asolada. Pero de repente un buen día Ericsson empezó, no se sabe muy bien, se supone que es... Mira, a ver, de hecho nos regala cosas, es más majo que las pesetas el pobre hombre. Resulta que un buen día, debido a los vapores radiactivos de la niebla y luego a las botellas de BIM que se iban tomando ellos, los supermutantes, pues a este le pasó una cosa muy curiosa y es que desarrolló como una especie de conciencia, una inteligencia, ¿vale? Y en esa inteligencia, pues, oye, él se dio cuenta de que era una tontería matar por matar. Él decía, bueno, entiendo que tengamos que matar para sobrevivir, pero, oye, matar por divertirnos, pues, oye, esto no mola nada, ¿vale? No mola nada, efectivamente, cuando se lo empezó a comentar a toda la banda suya de supermutantes, pues, efectivamente, podéis imaginaros cómo le sentó la cosa. O sea, pero al que peor le sentó de todos fue a Grun, ¿vale? Grun le sentó como una pata en los huevos y ordenó su ejecución. Bien, Erikson, como había desarrollado nueva conciencia, tramó un plan, ¿vale? Dijo, hostia, antes de que me maten lo que voy a hacer va a ser intentar librarme de Grun. Pero claro, con Grun no puede porque era un pedazo de bicho, ¿vale? Bueno, ya sabéis lo que es Grun, es un cacho, el titán, el jefe. ¿Cómo puedo deshacerme del jefe? Pues con su recién desarrollada inteligencia logró desbloquear el terminal de la puerta grande que hay, donde os he enseñado anteriormente, y ahí la abrió. Hasta ahí se las apañó para traer a Grun y cuando lo tuvo dentro lo encerró, ¿vale? Lo encerró y ahí lo quedó encerrado. Como era el único que tenía conocimiento suficiente, como hola Grun, como para desvelar la contraseña, lo dejó ahí encerradito. Ya sin Grun por medio, lo único que tuvo que hacer es deshacerse de todos los supermutantes que iban entorpeciendo en el camino y venirse aquí a vivir, ¿vale? Espera un momentito. Grun, ahora hablamos. Digo Grun, digo Ericsson, ahora hablamos. Y venirse aquí a vivir, que es donde estableció su residencia, en el vuelo Horizon 1207, aquí en Far Harbor, que está cerquita del paso de Kitterech y el campamento de National Park, ¿vale? Aquí estableció su residencia Ericsson, lejos de todos los supermutantes que, por supuesto, le han condenado a muerte y en cuantito lo vean, se lo van a crujir. ¿Y a qué se dedica nuestro buen amigo Ericsson? Pues a vender perretes, ¿ves? Él vende sus perretes, tiene aquí unos perritos que son muy majos, ¿vale? Bueno, este es muy feo, pero son muy majetes, tienen un carácter muy majete. Yo, de hecho, le he comprado un par de ellos. Misca, que este también le compré a Duque, que Duque mola un montón. O sea, y a esto se dedica nuestro buen amigo Ericsson, que le hizo una encerrona a Grun, al líder, y gracias a ello pudo escapar. Es uno de los poquitos supermutantes que tienen conciencia, ¿vale? Tiene más conciencia hasta que Strong, porque Strong, aunque es más o menos pacífico, pero tiene el conocimiento justo. Pero este es pacifista total, totalmente, ¿vale? Y esta es la historia de Grun y de Ericsson, que como podéis comprobar, van uniditas de la mano. Así que nada, ahora vamos a tratar de la última historia, que la última historia no tiene que ver nada con la historia de Fallout 4, ¿vale? O sea, tiene que ver y no tiene que ver. Tiene que ver con una especie de curiosidad, ¿vale? Voy a traeros una curiosidad que me llamó bastante la atención sobre nuestro gran amigo y compañero Nick Valentine. Así que vamos para allá. Bueno, y para esta última historia de Nick Valentine, que os voy a contar, me he venido aquí, Aspectate Island. ¿Por qué me he venido aquí? Porque es donde yo tengo a Nick Valentine, ¿vale? Vosotros podéis donde lo tengáis. Bien, os voy a contar. Esta historia de Nick Valentine nació en Reddit, ¿vale? Como todo el mundo sabéis, Reddit es un foro que se dedica a varios juegos, entre ellos a Fallout 4. Me llamó mucho la atención porque es muy curiosa. Como todos sabéis, Nick Valentine es un... Bueno, ya sabéis lo que es, ¿vale? Es un Synth, ¿vale? Siento haceros un poco de spoiler, pero es un Synth, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan los Synths? Vale, pues Nick Valentine es un Synth de tipo 2. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tendríamos a Nick Valentine. ¡Eh, Valentine! Hola, ¿qué tal? Bueno, pues este es Nick Valentine. Sabéis que hay tres tipos de Synth. Los Synths tipo 1, que serían los Synths más básicos, que son prácticamente unas carcasas. Los Synths tipo 2, que son Nick Valentine y todos los que nos atacan, ¿vale? Un poquito los Synths normales. Y luego estarían los tipos 3, que son clavaditos, clavaditos a las personas, ¿vale? Os explico. En la historia del Instituto, los Synths de tipo 1 eran Synths, pues eso, que no tenían ningún conocimiento. Pero a partir de Nick, ¿vale? De la... ¿Cómo diría yo? De la... Del tipo de Synths, de la versión 2, ¿vale? Intentaron meterles inteligencia a los Synths, ¿vale? Nick Valentine fue uno de los primeros Synths que le metieron la inteligencia, ¿vale? Es un Synths que le metieron la inteligencia de un detective que se llamaba Nick Valentine, ¿vale? Hasta ahí todos de acuerdo. Pero bueno, no sabéis, pero claro, la gente en Reddit se preguntó una vez, dijeron, bueno, ¿y cómo es el verdadero Nick Valentine? No el Synth, ¿vale? Sino el verdadero Nick Valentine, ¿vale? Entonces hubo una especie como de encuesta, ¿vale? Una encuesta. Oye, ¿cuál sería el aspecto de Nick Valentine? ¿Cómo es el Nick Valentine? ¿Cómo sería? ¿Cómo no sería? Bueno, pues hicieron una encuesta, hicieron unos votos, y al final hubo un ganador. ¿Y queréis saber, según la comunidad, cuál es el aspecto de Nick Valentine? Bueno, pues el aspecto de Nick Valentine sería... Este. No me vais a negar que no está hecho un dandy, ¿eh? Con su pajarita y esos hojazos negros. Es todo un bandido. Está hecho todo un canallón aquí nuestro amigo Valentine. Recordad que esto es una teoría. No es nada oficial de Bethesda. Simplemente, pues, un grupo de aficionados que se han puesto a hacer un poquito el gamberrete y han conseguido esto. Y recordad también que este sería el Nick Valentine de antes de la guerra. O sea, al que le quitaron la... Cuando murió, le quitaron la memoria y se le introdujeron al Sint que es ahora mismo Nick Valentine, ¿vale? Pero también se nos puede hacer otra pregunta. ¿Qué podría... ¿Cómo podríamos tener... ¿Cómo sería Nick Valentine si fuera un Sint de la tercera generación? Un Sint tercero, de tercera generación. Pues sería así, como lo estáis viendo. También está hecho un poquito canalla, ¿eh? Con ese sombrerete, ese abrigo, ese tres cuartos puesto guapamente. Está hecho todo un bandido. Este se consigue con un mod, ¿vale? Se consigue con un mod que hay en el Nexus Mod Manager que lo que hace es que nuestro amigo Nick Valentine de generación 2 lo podemos hacer de tercera generación para que parezca más humano, ¿vale? Así sería nuestro amigo... Así es, sería nuestro amigo Nick Valentine antes de la guerra y con un mod. Pues la verdad que gana bastante. Igual que en vez de estar con las cuatro latas ahí que está hecho por el muchacho, quedaría bastante más chulo si fuera así. Pero bueno, así que nada, chavales. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan gustado las historias de la Commonwealth, que os haya entretenido. Y ya lo que os digo siempre, si tenéis algún tipo de duda, comentad. Si os ha gustado, dadle un like. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Así que nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!